Hola que tal colegas, yo soy Miguel de Rapper Mod y en el día de hoy quería explicarles algo que tiene que ver con un caso algo inquietante Se trata de una canción de Tupac que fue basada en un caso real y que a pesar de que fue acusado de violación en 1993 aquí demuestra que sería incapaz de haber hecho ese acto Pero antes de continuar quería pedirte que si te gusta el video te suscribas, dejes tu like y sigas a la cuenta del canal en Instagram para que no te pierdas ninguna historia relacionada con el Gangsta Rap Tupac desde el inicio de su carrera musical decidió cantar cosas coherentes, reales y no ficticias como lo hacen otros raperos que se inventan historias para sacar canciones y decir que esto me pasó realmente o esto fue real queriendo hacerse pasar por unos duros en la vida real para que sus fanáticos se sientan asombrados y digan que este es un rapero de verdad, eso se ha visto en muchos casos La decepción en este caso la hace Tupac que desde el principio comenzó a cantar cosas que en realidad si pasaron como la que les voy a contar Este es el caso de Brenda, una niña de Estados Unidos que tan solo tenía 12 años y ya vivía una vida demasiado dura La joven era huérfana a temprana edad y convivía con un primo suyo de 21 años que la terminó violando y embarazando Ella guardó un silencio total hasta el punto que casi nadie sabía de su embarazo Hasta el día en que dio a luz en el cuarto piso del edificio donde vivía Brenda terminó arrojando al bebé por uno de los tubos donde tiraban la basura hacia el contenedor que se encontraba abajo Así fue como al llegar el camión que recogía la basura poco tiempo después escucharon al bebé llorando Lo encontraron abajo de unos periódicos que habían tirado luego de arrojarlo a él Los recolectores de basura dijeron que por poco y lo trituran junto con la demás basura Pero que gracias a que lo escucharon llorar pudieron darse cuenta y salvarlo De inmediato llamaron a una ambulancia y se lo entregaron Al revisarlo se dieron cuenta que no sufrió ningún golpe gracias a que los tubos por donde arrojaban la basura eran muy amplios Ese acto fue noticia en todo el país y fue inspiración para que Tupac en colaboración con dos artistas más Hicieran una canción relacionada con el tema en su primer álbum Dupacalipse No Lanzado unos meses después en 1991 luego del incidente de Brenda El álbum incluyó 13 canciones entre ellas una llamada Brenda's Gotta Baby En español Brenda tuvo un bebé Canción que se destacó mucho y tuvo un buen rendimiento En la canción Tupac habla sobre como Brenda se hace novia de su primo y queda embarazada de él Y de como oculta el embarazo de su familia Pero les recomiendo que escuchen ustedes mismos la canción así la van a entender más Y se preguntarán que pasó con Brenda y el bebé Pues me puse a investigar en varios sitios de internet y me encontré con la gran noticia de que el bebé ya se graduó de la universidad En la que dio un discurso en el que hablaba acerca de su madre Y cuenta que ella murió vendiendo su cuerpo para darle de comer a él Como lo dice Tupac en la canción Brenda se puso a trabajar como prostituta para poder tener dinero para el bebé En contexto Brenda fue hallada asesinada El padre del bebé y primo de Brenda también murió por una sobredosis de droga Lo importante fue que el bebé quien fue nombrado Rubén Gregory Jackson pudo salir adelante Pero muy lamentable lo que pasó con Brenda Y así colegas terminamos este video No olviden suscribirse, darle like y comentar que les pareció este video Yo como siempre estaré trabajando en traerles nuevo contenido y más historias relacionadas con el rap a este canal El canal del Gangsta Rap Nos vemos ¡Suscríbete!